Por instrucciones del doctor Lázaro Mazón Alonso, secretario de salud y la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre, presidenta del DIF en el estado, se han impartido actividades lúdicas y de recreación donde se busca estimular la activación física y emocional de los niños y adultos que se encuentran refugiados en los diferentes albergues de la entidad. Estamos realizando que entre ellos a veces se agreden y tratamos de calmarlos, de hablar con ellos, de que convivan, que ellos tengan una convivencia mientras se encuentren en este lugar. Estamos realizando actividades y activaciones físicas con los niños a manera de que tengan el pensamiento disperso y no estén pensando en la tragedia que actualmente viven. Con estas acciones se brinda apoyo psicológico enfocado a disminuir casos de estrés y ansiedad, charlas sobre el correcto lavado de manos y talleres de salud preventiva. Las actividades de recreación están a cargo del grupo de activadores que a través de juegos de convivencia, cuentos, baile y zumba hacen pasar un momento más grato a los cientos de refugiados en los albergues. Secretaría de Salud del Estado. Guerrero cumple.